... Casarme, dicen, pa' mayo, pa' mayorcito, quiero decir... ...qué guasa tienen estas lavanderas... ...lo que sí voy a hacer ahora es conocer a la Virgen de la Macarena... ...al cielo con ella. Juanmi, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, he querido quedar aquí contigo porque esta puerta es muy especial para ti, ¿verdad? Sí, de allí sale la hermandad de nuestro Padre Jesús del Gran Amor... ...y María Santísima de la Esperanza Macarena. Y como veis es muy estrecha, entonces... ...la madrugada del jueves al Viernes Santo es muy especial y muy intensa para nosotros. ¿Aquí que se pone una rampa o se baja? Sí, aquí se pone una rampa de madera, el paso baja a tierra... ...porque las dimensiones de la puerta y del paso del barrio no caben... ...entonces la sacan de rodillas y se levanta aquí en este llano... ...y vamos, es muy especial y muy emocionante para todos nosotros. ¿La madrugada del jueves? Del jueves al Viernes Santo, exactamente. Al mismo tiempo que sale en Sevilla está saliendo la nuestra aquí en Jerez. Pues si te parece vamos a conocer un poco más de esta hermandad. Perfecto. Gracias Juan. Juanmi, estamos ante la Virgen de la Macarena... ...que es una réplica exacta de la Virgen de la Macarena... ...que procesiona en Sevilla, ¿no? Así es. Allá por 1978, pues un jerezano... ...tenía el deseo de traer una esperanza macarena aquí a Jerez... ...y entonces se encargó a Luis Álvarez Duarte... ...hacer una réplica lo más exacta posible... ...de la esperanza macarena de allí de Sevilla. Entonces pues no la se la encargó y se la trajo para... ...tuvo puesta también un mes allí en Sevilla... ...junto a la esperanza macarena de Sevilla... ...y después ya la trajo para acá... ...y a partir de ahí pues ya le animaron a crear una cofradía... ...en torno a la esperanza macarena. ¿Y tenéis relación con la cofradía de la esperanza macarena de Sevilla? Sí, sí, sí. De hecho, cada cuatro años se hace un encuentro de hermandades de la Macarena... ...el primero se hizo allí en Sevilla... ...y el segundo lo realizamos aquí en Jerez. ¿Sabes que me gusta hacer hincapié en las historias curiosas? Sí, sí. ...tiene regalos y tiene presentes de gente muy conocida, por ejemplo... Pues tenemos, por ejemplo, una salla de Paquirri, de Torero... ...que, volvemos a lo mismo, como no había recursos económicos... ...pues era un traje de luce que lo tuvieron las mujeres de aquella época... ...pues tuvieron que descoser, coser sobre tela y demás... ...para hacer una salla que pudiese procesionar con esa salla la Virgen... ...también Rocio Jurado donó su velo de novia... ...que él usaba de rostrillo... ...después también, por ejemplo, tenemos un cuadro de Juanita Reina... ...Manolo Cobal vino a hacer muchos conciertos... ...y donó la corona que actualmente utiliza en procesión de salida... ...o sea, que tenemos mucha relación con el mundo del folclore... ...y con la Semana Santa Celiana Andaluza. Entiendo que eso luego se traduce seguramente en la procesión, ¿no?... ...que también tiene muchos seguidores, mucha gente... ...que viene a ver, salir y a procesionar a esta Virgen. Claro, claro, esta es una Virgen que tiene solo con el nombre... ...ya tiene mucha devoción, entonces eso hace que tanto de Jerez... ...como gente de fuera de Jerez venga, no solo la madrugada del jueves santo... ...sino todo el año a venerarla. Bueno, pues yo con todas estas curiosidades, Juanme... ...yo te voy a quedar aquí con ellos, con quienes procesionas habitualmente... ...y voy a seguir conociendo curiosidades de la iglesia de San Bartolomé... ...que es donde nos encontramos. Perfecto. Así que un placer enorme. Igualmente. Muchísimas gracias.